Han pasado ya seis meses sin que yo te pueda ver El recuerdo de tus labios no me deja contener Estas ansias de tenerte entre mis brazos otra vez Voy contando los minutos hasta que te vuelva a ver Te esperaré, aunque fácil lo será Si me pides tú mil años, mil años voy a esperar Te esperaré, como la mañana al sol Porque no sé lo que haría sin el calor de tu amor No, 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 no Porque no sé lo que haría sin el calor de tu amor Voy contando cada paso sin saber a dónde ir El recuerdo me acompaña pero te prefiero a ti Aunque no estés a mi lado sé que estás pensando en mí Guardo el calor de tus labios hasta que vuelvas a mí Te esperaré, aunque fácil lo será Si me pides tú mil años, mil años voy a esperar Te esperaré, como la mañana al sol Porque no sé lo que haría sin el calor de tu amor No, 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 no Porque no sé lo que haría sin el calor de tu amor Te extraño porque te amo Y por ti podré esperar más de una eternidad Aunque estés lejos sé que lo nuestro Por siempre perdurará mil años y muchos más Voy a esperar Te esperaré Que fácil lo será Si me pides tú mil años, mil años voy a esperar Te esperaré Te esperaré Como la mañana al sol Como la mañana al sol Porque no sé lo que haría sin el calor de tu amor No, 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 no Porque no sé lo que haría sin el calor de tu amor Aunque sean ya seis meses sin que yo te pueda ver Si me pides tú mil años, mil años te esperaré